Hola, Torre y con las las hablas de Marcianita Kung Gamer y estamos en un nuevo video para el canal, chicos, vamos a hablar acerca de Sausage Man Que mañana, para ser precisos, hoy día ya, estamos en 11 de marzo allá en la región de China Y esto se va a dar a las 8 de la noche, sigue a las 8 de la noche correctamente de hoy Va a haber una actualización hasta las 10 de la noche de Sausage Man Bueno, muchos me han dicho, y me estaban comentando en interno y también por Facebook Me estaban diciendo, Marcianita, vas a dejar el Sausage Man Y yo les decía tristemente, no amigos, no lo voy a dejar ¿Por qué tristemente? Porque sé que sigo insistiendo en un juego que realmente no quiere crecer ¿Por qué digo esto? Van a ver la actualización Quiero que escuchen, quiero que lean conmigo lo que dice la actualización Ahí se van a dar cuenta de algo que realmente me preocupa mucho a mí Anuncio de actualización, 11 de marzo del 2022 Queridos isleños, habrá un mantenimiento programado para el Sausage Man El del 11 de marzo del 2022 a las 8 de la noche O sea, 10 de marzo para nosotros a las 8 de la noche hasta las 10 de la noche Durante la actualización, el juego será inaccesible Horario de mantenimiento Tentativamente, 11 de marzo de 10, de 8, perdón, hasta 10 de la noche El horario está sujeto a circunstancias imprevistas y puede retrasarse Durante la actualización, el juego será inaccesible Isleños, les sugerimos que planifiquen adecuadamente su tiempo de juego para que su experiencia no sea afectada Actualización de contenido Y aquí es donde me voy, chicos Aquí es realmente donde me preocupa un poco Y realmente yo estoy Indeciso Respecto a Sausage Man ¿Ok? O sea, el juego no hay problema Yo lo puedo leer en inglés Y no hay problema para mí Lo puedo entender en inglés Porque estoy pasando unos cuantos cursos Y más o menos es casi lo básico Entender inglés acá Pero hay algunas personas que quieren que sí o sí esté el idioma español Ahora, yo no entiendo Nuevo contenido Nueva opción de idioma Vietnamita O sea Yo sé que en la región de China La región de SIA Es donde te produce bastante dinero Donde consumen muchas de estas apps Que son realmente buenas Un Battle Royale de salchichas Innovador en el género de Battle Royale Realmente buenísimo Pero ¿Por qué tantas ganas de colocarlo primero en SIA? Tantas ganas de tener el idioma vietnamita El coreano Ya tienes el idioma chino El idioma chino simplificado ¿Por qué no lo puedes traer a Latinoamérica Con el idioma español y portugués? ¿Por qué? Si está más que previsto científico Bueno, no científicamente Sigo en estudios Que el segundo mayor idioma del mundo es el español El primero está en inglés ¿Por qué no puedes traer el segundo mayor idioma Más hablado en el mundo que es el español? Si ya lo tienes al inglés ¿Por qué no le puedes dar paso al español? Yo no entiendo realmente No entiendo O sea No es que me enoje Si no es que es una crítica Para decirles a los desarrolladores Por favor De una vez den paso al idioma español Para que el juego por lo menos sea Un poco Un poco Tengan en cuenta de que están pensando los latinoamericanos Apex Legends sacó en menos de 10 meses Un idioma español Y además las voces en español En menos de 10 meses Bueno Realmente Esta es una crítica que yo doy Una Una opinión que tengo realmente Y tal vez algunos no concuerdan conmigo Pero Es realmente algo que no me agrada ¿Ok? No me agrada que digan que desde diciembre Desde noviembre Vengan diciendo que vamos a colocar la Play Store Y hasta ahora no hay nada Hasta ahora ni siquiera una pizca de noticias Nos dan Ni siquiera por lo menos nos dan una esperanza Si Estimados isleños En abril ya va a estar disponible en la Play Store ¿Qué les cuesta decir eso? ¿Qué les cuesta chicos? No sé Tal vez por ahí hay atrabas Tal vez no pueden entrar todavía a iOS y a Play Store Porque ya saben que es de Estados Unidos Y China y Estados Unidos En tema de internet no se llevan muy bien Tal vez puede ser por eso Y tal vez en eso si les doy razón Pero en cambio Deberían apurear el idioma español Yo creo que tal vez ellos quieren colocarla en la Play Store Cuando ya tengan disponible el idioma español Puede ser Aquí en Latinoamérica En Europa En todos los que se habla español Pero bueno Pasamos a otro tema Se grabó una nueva arma cañón de carga de pulso Ah esta es la pequeñita ¿No? En el grupo de la entrega aérea de la isla de arco iris ¿Ok? Se eliminó la M249 del grupo de entrega aérea de modo clásico Y cambió para que aparezca en todo el mapa Y se cambió para que aparezca en todo el mapa Muy bien Se grabó la compra directa de caja colorida A ver ¿Qué caja colorida? Se optimizó Se optimizó la visualización del texto de interfaz de usuario de coreano e inglés Muy bien Corrección de errores Se solucionó el problema de mostrar diferentes idiomas en la interfaz de usuario ¿Ok? Se solucionó el problema por el cual el modo fiesta arena comenzó antes de que los recursos de batalla Se descarguen por completo Y se solucionó el problema por la cual la barra de progreso para la primera recarga no se mostraba de manera obvia Recompensar el mantenimiento Caja de suministro de arco iris por 2 Ok Nos van a dar caja de suministro por 2 Y jugadores elegibles Todas las cuentas registradas antes del 11 de marzo del 2022 Si tiene alguna pregunta sobre el mantenimiento Háganoslo saber en los comentarios de abajo de esta publicación Nos comunicaremos con usted lo antes posible Gracias por su comprensión y apoyo al equipo de operaciones de Southside Bueno, bueno, bueno Eso es lo que pasa chicos Eso es lo que estamos ahora viendo Yo supongo que a Vietnam después va a ir a la Play Store En la Play Store, ¿no? Supongo eso Estoy hablando un poco medio raro porque tengo brackets ¿Ok? Y por eso estoy hablando medio lento Medio raro Entonces chicos, eso sería ¿Cómo te puedo decir? La noticia de hoy Una noticia que agrada A los que están en Vietnam Y los que estamos aquí en Latinoamérica Realmente no nos agrada ¿Por qué? Porque ahora no hay el idioma español Y vean la magnitud chicos Hace 6 horas y solamente hay 8 views Ay, no sé Mi querido Southside Man Mi querido hombre salchicha Southside Man ¿Qué te están haciendo? Yo no sé No entiendo La verdad no sé Cómo podemos seguir Intentando salir a otras partes El primer objetivo Ahora que me doy cuenta De Southside Man De los desarrolladores Es estar bien establecidos en CIA Una vez que estén bien establecidos en CIA Recién van a venir para aquí A Latinoamérica Con el idioma español Y con la Play Store Inmediatamente ellos digan Que hay idioma español Inmediatamente creo que va a haber Y van a estar disponibles En la Play Store Y en iOS Bueno chicos Gracias por estar en compañía De Marcianito con Gamer Ya sabes que si lo puedes soñar Lo puedes hacer conmigo Será hasta otra oportunidad Baito Ricola ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!